Y de Ciudad de México nos vamos a Madrid, nos tomamos un vuelo a Madrid, nos vamos de México a España para hablar del Museo del Prado. Seguimos vinculados con el arte, pero en este caso hablamos de un museo muy conocido, el Museo Nacional del Prado, que batió su propio récord histórico de visitantes. Recibió durante este año, 2023, un total de 3.209.285 visitantes, una cifra con la que la Pinoteca supera, antes incluso de que finalice, claro, en 2023, el récord de visitantes que había alcanzado en 2019, año de la celebración del bicentenario de este museo. Según han informado, la cifra a fecha de hoy se eleva, como les decía, a más de 3.200.000 visitantes, son 3.209.000, y lo aclaro nuevamente porque en 2019 tuvieron 3.203.000. Así que lo que esto convierte este año 2023 como el de la definitiva recuperación, según palabras de su director Miguel Falomir, del Museo Nacional del Prado.